¿Cómo andan los amigos de la cocina de Quezman? Para hoy tengo un plato que es espectacular con productos de mercado de carnes Río de la Plata colita de cuadril altanat acompañado por un puré delicioso Mirá Vamos a arrancar nuestra receta picando 4 dientes de ajo también cortando en pluma 4 cebollas puede ser la que tengas en este caso estoy usando cebollas coloradas vamos a llevar nuestros ingredientes a nuestra cacerola Essen con un chorrito de aceite luego vamos a sellar esta carne que elegimos para la receta es una colita de cuadril de carnes pampeanas es impresionante la calidad, el sabor, la textura y lo tierna que resulta cuando la cocinamos este producto lo encuentran en el mejor lugar en Mercado de Carnes Río de la Plata salamos nuestra colita de cuadril luego vamos a pasar al sellado de este producto debemos hacerlo por ambos lados cuando está así vamos a agregarle un litro y medio de vino tinto tanat a partir de este momento la carne tomará sabor, color y una textura que a lo largo de la cocción podremos ir observando la vamos a preparar en dos horas y media la intención es lograr la textura para que se desmenuce o se deshilache cuando la quiéramos comer cuando el vino entra a reducir prácticamente en su totalidad vamos a agregarle de manera opcional champiñones laminados son frescos y le van a aportar un enorme sabor la carne se está preparando lo podemos observar con apenas un contacto entre el tenedor y la cuchara de madera así te tiene que quedar una vez pronta la carne vamos a cortarla la podés acompañar con lo que más te guste en este caso yo la voy a acompañar con un puré de papas bien cremoso decoramos levemente con perejil y a disfrutar de este manjar te espero con más recetas en la cocina de Quema chau